Muy buenos días, saludos veres para todos ustedes. Hoy es viernes 23 de julio del año 2021. Estamos en pleno verano, en plena etapa de calor. Y bueno, pues seguimos navegando por estas tierras del Reino de la Granada, en las cuales, pues la verdad es que nos están viniendo muchas revelaciones que no es posible ni siquiera alojar dentro de mí, de mi mente o de mi corazón. Así que, haciendo lo posible, les vamos participando, como es nuestra costumbre, de las más representativas, determinantes, para que podamos entender de verdad la verdad. No sé si ha quedado claro. Para que podamos entender de verdad la verdad. Y para poder entender de verdad la verdad, nosotros tenemos que vivir en la verdad. ¿Por qué nos cuesta tanto entender la verdad? Porque no vivimos en la verdad, no transitamos en la verdad. Transitamos en el buenismo barato, que a cada recodo del camino nos está esperando en forma de publicidad, de mujer guaparapá, de viaje encantador, de oferta que no puedo desechar, de que si juego a la lotería a ver si gano más dinero, de que si, en fin, le digo alguna cosa a un amigo, podré beneficiarme de una plaza para la cual hay que opositar dignamente. Y así hasta el infinito. Es decir, las trampas de pa, las terampas de pa, y el hábito en el cual nos han maleducado desde que éramos pequeñitos o nos han adoctrinado, nos hace, nos posibilita, nos facilita el grave error de considerar, entre comillas, normal y mucho peor lícito, muchísimo peor lícito, actos que son contrarios a las leyes de Dios Todopoderoso. O sea, nadie tiene derecho a coger nada que no sea suyo. Para coger algo que no sea suyo, tiene que pedir permiso. Y si no lo hace, y coge algo que no es suyo, está robando, está hurtando, está apropiándose indebidamente de algo que no le pertenece. A veces, el buenismo barato, como es tan sutil y tan sibilino, nos intenta captar la mente y lo consigue. Lamentablemente, cuando nos dice, no, pero, oiga, es que aquel hombre es pobre, no tiene para comer, no tiene trabajo, y pobrecito, pues robó, cogió comida. Mira, qué burda, patraña, ¿verdad? Cómo nos captan, cómo vienen luego las ONGs a pedirnos dinero. Mira, pobrecitos los negritos que no comen, pobrecitos aquellos que les ha caído un terremoto, pobrecitos los otros. Cómo lo hace, cómo lo adorna el buenismo barato. Ay, queridas amigas y queridos amigos, estoy en el hogar de Dios, y por eso les hablo con tantísima serenidad, calma y conocimiento de causa. El símbolo de la eternidad, de la verdad, del amor, de la justicia, de todo lo bello, es este fruto, el fruto prohibido, que es la granada. Cuando empiecen a iniciarse en el conocimiento de la granada, empezarán a ver la vida de otra forma. Mientras tanto, continuando con mi labor de mensajero de Dios Todopoderoso, les vamos a transmitir una de esas palabras en las cuales todos hemos estado atrapados, todos es todos, y la mayoría siguen atrapados. La mayoría siguen atrapados. Hay que hacer un grandísimo esfuerzo para salirse de lo que acabo de explicar, de cualquier disculpa que a nosotros nos aleje de estar en el camino de Dios Todopoderoso. Queridas amigas y queridos amigos, vamos a desvelar, que además es muy fácil, a lo mejor algunos de ustedes ya han llegado a ese punto. Yo he llegado hace dos o tres días, nada más y nada menos que la palabra religión. La palabra religión es la que capta las mentes y lamentablemente anula los corazones de los seres para poderlos tener adoctrinados. Y cuando tiene que venir lo que dice Pá, el jefe, o Rá, pues entonces lo hacen todos como borreguitos, en el sentido de no resistar, o buenos fieles, como le llaman, en fin, de la manera que les es obligado a hacerlo. Por lo tanto, esa actitud sumisa que promueven las religiones paganas que son todas hacia los seres humanos son las que han logrado porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo lo estamos viviendo y padeciendo, han logrado para sorpresa de de muchos y para desesperación de unos cuantos han logrado que eso se esté realizando bajo la nueva religión llamada seguridad. Hace ya unos años que esa nueva religión todo es por tu seguridad. Empezaron a poner agentes de seguridad, cámaras de vigilancia, controles de todo tipo, entonces todo es por por tu seguridad. Esa es la religión planetaria, vamos a decir, porque es el mundo de Pá, es la religión planetaria que reina en estos momentos a la cual se doblegan como es su labor todas las religiones, vamos a decir, clásicas, que son las que invitan y prácticamente ordenan a sus fieles que sigan lo que les dicen sus gobiernos. ¿Nos vamos entendiendo de cómo está el mundo y de dónde estamos? Bueno, estupendo, porque eso es que ya han despejado su mente de las noticias, de las últimas noticias y de lo que han oído y tal y están prestando atención. Es muy importante. ¿Qué nos dice el buenismo barato? Bueno, la religión oficial nos dice, en este caso lo dice muy claramente. ¿Religión? ¿Qué significa? Re quiere decir que es un prefijo con intensidad, eso nos dicen, re, o sea, con fuerza. y legión, o sea, legión viene de ligio, que viene de ligare, que significa amarrar o ligar. ¿Correcto? Lo vemos bien, amarrar o ligar. Por lo tanto, religión significa efecto de ligar fuertemente, nunca mejor dicho, fuertemente con todos los medios, eso lo añado yo, como soy mensajero de Dios Todopoderoso, eso lo añado yo, con todos los medios, es decir, a espada y fuego, o como le queramos llamarlo, aquí o te haces como hicieron en el Reino de la Granada, o te haces cristiano, o te mato, o te vas, o te quemo. Así que, esa es la verdad. Lo demás son tonterías, mariconadas, cuentecillos de pa, ¿de acuerdo? Esa es la verdad. La gente viene ahora, se ríe, no sabe, pero los que sí sabemos lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, pues a veces se nos revuelven las tripas y por lo tanto es difícil contener la serenidad. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ir? Tenemos que ir más lejos, porque sabemos que esa religión, fíjense qué fácil, con sólo cambiar una letra, ya nos aparece Ra, y en vez de legión, ponemos legión. Qué fácil, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las legiones? Los selectos, originalmente, ¿no? Los seguidores de Ra, eso es lo que significa. En principio, los seguidores selectos, eran esas legiones de selectos, luego todos. Y todas las religiones, sectas, buenismo barato, new age, veganismo, lo que ustedes, todos los grupos, de todos los mundiales, de todos los lugares, de todo lo que haga la gente, es una religión que acaba en Ra, excepto un solo camino. Todos los demás caminos acaban en Roma. Vamos a repetir la frase esa tan bonita, que es la que aclara todo lo que yo estoy intentando explicar. Que dice, todos los caminos conducen a Roma menos uno. Y el nombre de ese camino es amor. Les vamos a dar unos datos porque sé que hay muchos seguidores que les gustan los datos, las estadísticas, aunque les recuerdo con todo mi cariño que cuando nosotros nos consideramos una estadística ya hemos renunciado a ser libres porque un hombre libre no es comparable a nadie. Esa es la grandeza. Así que las estadísticas son de pa, no lo olviden. Dice, fíjense que de los 8.000 millones que dicen que somos el cristianismo tiene 2.200 millones de seguidores o fieles o de legionarios. El islam tiene 1.600 millones, el ateísmo tiene 1.100 millones, el hinduismo 1.000 millones, el budismo 380 millones y las diversas religiones africanas 100 millones. Los judíos no los ponen, pero bueno, nosotros vamos a añadir que los judíos siendo directos discípulos por medio de Moisés de Dios ve a Alexandre y Alejandro Magno son los mayores traidores. Eso hay que decirlo, pero con la boca muy tranquila y que se entienda bien en los labios. Los judíos son los mayores traidores a Dios Todopoderoso, a Dios ve a Alexandre y a Alejandro Magno. Que quede muy claro. Entonces, quiere decirse que de los 8.000 millones 6.300 millones oficialmente ya son de las 4, 5 o 6 sectas mayoritarias, religiones mayoritarias, las legiones de Ra. Y el resto pues se divide en ortodoxos, evangelistas, en fin, gente exótica, ¿no? Que a veces hasta nos hacen gracia por las formas que tienen de exponer sus planteamientos. Pero en todo caso, solo hay un camino, queridas amigas y queridos amigos. Ese camino se llama Alexandre Eleazar, se llama el libro de los Bere, se llama el libro de la Vivele y se llama todas las enseñanzas que nos dijo. No hay más caminos. La verdad no tiene explicación ni se puede definir. ¿Ustedes lo entienden? El amor no tiene explicación ni se puede definir. La libertad no tiene explicación ni se puede definir. La alegría no tiene explicación ni se puede definir. La felicidad no tiene explicación ni se puede definir. Y la eternidad no tiene explicación ni se puede definir. Sin embargo, todas y cada una de estas virtudes celestiales de Dios sí se pueden sentir. Y tan solo hay una premisa o un condicionante para que cada uno de nosotros sintamos en nuestro corazón las palabras que yo esté transmitiendo. Y es vivir en la verdad. Si no recorremos el primer escalón todo lo demás es fantasía. ¿No se dan cuenta? La limpieza la responsabilidad la alegría todo eso es imaginaciones porque ¿cómo puede estar alegre alguien que miente? ¿Cómo puede amar alguien que miente? ¿Cómo puede limpiarse a conciencia alguien que miente? ¿Cómo puede defender a los niños alguien que miente? ¿Cómo puede ser valiente alguien que miente? El que miente por acción directa por regla de tres es cobarde porque miente. Como tiene algo que ocultar entonces es cobarde. Hay cosas que dice eso yo no lo voy a hacer. ¿Correcto? Y cuando los otros le dicen no hagas esto pues obedece como un autómata ponte el trapo y se pone el trapo pon el hombro y pon el hombro ¿qué más hay que poner? No voy a seguir porque este 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 mensajero no tiene por qué caer en bajezas pero ustedes me entienden así que queridas amigas y queridos amigos desde el reino de la Granada el reino de Dios en el cual ayer tuve el gran orgullo y la satisfacción de compartir con otro gosaco que vino desde Madrid subió el monte Hidago solo honró a Dios y se arrodilló por lo tanto ya es ha conocido el reino de la Granada ya está en otra dimensión en otro nivel y los que ya hemos conocido el reino de la Granada no hablamos de estupideces ni obedecemos ciegamente a nadie porque llevamos el camino de ser hombres libres y si ustedes quieren ser hombres libres tienen que dejar fuera de su mente y de su corazón a Ra y alejarse de toda religión y de todo lugar de culto porque todo lugar de culto es Ra ¿lo han entendido? el único lugar de culto que no es Ra es la naturaleza la naturaleza pura no un terreno que yo me compro y le pongo una valla eso se acabó eso se acabó la naturaleza es subir a la montaña de 3.000 de 4.000 de 5.000 metros hasta donde uno pueda esa es la naturaleza libre y sin maquinitas ese es el reto de los actuales capitales y cosacos de Alejandro Magno de Alejandro Magno Dios ve a Alexandre porque todo lo demás es Ra he dado unas cifras eso demuestra que el 100% de la población mundial adora a Ra aunque no lo sepa conscientemente está adorando a Ra excepto unos cuantos que intentamos escapar a los cuales se nos llama divergentes si ustedes quieren vivir y recorrer el camino como un divergente sean fieles a sí mismos a su corazón digan la verdad y sáquense de la cabeza todos los conceptos engañosos y mentirosos que les han metido en la cabeza sientan su corazón bañense desnudos en la playa no le tienen que autorizar nadie a bañarse desnudos pero no lo hagan donde hay gente eso es ser divergente y ser libre porque a mí nadie me tiene que otorgar la libertad yo soy libre porque Dios me ha dado ese don muchas gracias escárricas coagur sorionac